¡Ay, qué canto! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira, mira, mira! Y ya ahí lo saqué de los nueve, míralo. Si lo estamos viendo, esa cosa es buena, esa vaina que hay. ¿Cómo lo estás tocando, eh? No, yo sé. Cuidado, si está allá. No, se paró. ¡Guau, un nivel! Sí. Ahí, hijo, mamá. Loco. Es que la piscina es un ejercicio eso, muchachos. ¿Está bien? Claro. Tiene que tratar de mover este, ¿oyó? Hacer un esfuerzo, jugar con este, mucho, lo más que pueda, ¿ok? ¿Y él lo mueve? Él lo mueve porque ya está moviendo esto. Míralo, míralo. ¡Muchachas! ¡Cuéntame! ¿Ya lo está moviendo? ¡Guau! ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está títido? Sí, señor. ¿Ya pasó la prueba, eh? ¿Pasó la prueba, ok? Sí, el Japoní y el mundo se entregar... No hay ahí. ¿ COMM Por arco ozbo? ¿Estás bien? Gracias.